¡Muy buenas entrenadores y entrenadoras y bienvenidos a un nuevo vídeo de PvP de PokeMMO! ¡Vamos a jugar hoy un nuevo PvP de Overused! Pero con un equipo diferente, más bien distinto a los que llevo normalmente Porque, bueno, me ha cansado un poco Reuniclus, Umbreon, etcétera, etcétera Así que me he hecho aquí un equipo un poco extraño, pero con el que puedo trolear bastante Más que nada me llevo aquí a mi Infernape, le he quitado la vida a Esfera y le he puesto Bandafocus Porque voy a intentar meter ahí una Dance Espada Me llevo a mi Gengar con otro tanto de lo mismo, Maquinación and Bandafocus Y los dos suicidas Y nada, me llevo a Ferrozor, que siempre es un seguro de vida A mi querido Dragonite, que también lo tengo bastante olvidado Al igual que Guiarados Y la gorda, pues la verdad es que también la tengo olvidada Bastante olvidada, la verdad Porque suele ocupar su lugar Umbreon, básicamente Me río yo de la gorda Bueno, vamos a entrar en la cola Y pues nada, a ver qué rival nos toca hoy Espero ganar, si no por lo menos tocar un poco lo que viene siendo los huevos Y pues nada, a ver qué pasa con este equipo Porque es un poco extraño también Pero bueno, vamos allá Bueno, pues aquí tenemos un rival Que tiene un Skarmory Un Hiengar Un Lucario Un Kangaskhan, brother En serio, Kangaskhan y Snorlax en el mismo equipo Bueno, y a un Kofrajigus Ojo porque Kangaskhan y Snorlax pueden ser pasto de mi mono Y no sé por qué me da Bueno, no, seguramente me abra con Kofrajigus Bueno, voy a abrir con mi querida gorda Y a ver qué pasa aquí, ¿no? Y mi querido Link Crew O como te llames, brother Me saca aquí a Skarmory, ¿vale? Vamos a ver Yo a Skarmory lo único que le voy a hacer es un movimiento sísmico Se lo voy a tirar porque a ver qué hace Vale, me va a hacer las trampas rocas Y va a empezar a rugir, ¿no? Pues te voy metiendo movimientos sísmicos, brother ¿Qué quieres que te diga? No te muerto pese No te muerto pese Skarmory Así que vamos a meterle movimiento sísmico Y hazme lo que quiera, brother Ataco antes que tú Te digo todo con eso El casco dentado me pega bastante Vale, me hace un remolino Cuidado A ver quién sale ahora Sácame a Infernape, por favor Gyarado Casi nada Casi nada Atacaré antes que es Skarmory Yo creo que seguramente, ¿verdad? Te la voy a liar un poquito Amigo Aunque creo que el remolino atravesa el sustituto, ¿no? Le voy a tirar casi una coacola así de risas A ver qué pasa ¿Te muere? No se muere Madre mía que no se muere Me va a hacer avalancha Me hace avalancha el puerco ¿Qué hablas? Bueno, no me ha sacado una shusta Gracias a Dios Le voy a meter otra coacola Y seguramente cambie Pero a mí me da igual la vida Quiero que te mueras Amigo Skarmory Gracias Gracias, amigo Skarmory Mayara 2 está ya más allá que acá ¿No? Pero bueno Pero bueno Hemos matado a Skarmory Me saca a lo puto Hengar Vamos a ver Hengar me va a reventar de una Así que Aquacola, brother Makinashão Makinashão Amigo Cuidado con lo que hace, amigo Cuidado con lo que hace, amigo Porque yo te muere en el Comandafocus No sé tú Tú no Por lo que veo Te bajo de una Amigo Te bajo de una Amigo Y ya tiene dos fuera Cuidado con Gyarados Que igual así de risas Se convierte aquí en En el fucking amo Te voy a meter un sustituto, brother Surprise, motherfucker Pues me la acabas de liar bastante Porque quería hacer un sustituto Y no me va a ir a los peces Me cago en el dinosaurio este Vamos a ver Te voy a meter un Aquacola, brother Entonces Es que ya me da igual Última Batsa Bueno, venga Gyarados Gyarados Te has cargado a dos La verdad No ha estado mal Amigo Es que están las piedras Tú Si no le metí a una danza Espada Como hay señores en este mundo Vamos a ver Ferrotorn Y si le meto Ferrotorn No Infernape Es que tiene que ser Infernape Me da igual Infernape Y no lo boteo Porque ahora mismo llevo ventaja Sinceramente Y te voy a meter Una Pocahara Que ya me puedes bajar de una En el siguiente ataque O si ataca antes que yo Pues Felicidades Porque si no Te voy a meter un ultrapuño, brother Así que Vamos a ver Lo que hace Cambia de Pokémon Y me saca a Cofradigus Eso no me lo esperaba, bro Pero como Cofradigus Me va a empezar a hacer Cosas raras Voy a hacer una danza espada Amigo Cuidadito Con lo que haces Que te reviento De un envite ignio Amigo Me acabas de hacer fuego fatuo A un tipo fuego Amigo Yo soy el fuego, brother No me puedes quemar Y cuidado Que se está transformando aquí Haz despacio Ralo Haz lo que quieras, bro El envite ignio Que te voy a meter ahora Te va a poner fino O sea, fino Te va a matar Directamente Envite ignio Amigo Por la sombra Lo que tú quieras No creo que me mate Gracias Envite ignio Me cambia la habilidad Me la pela verga Y adiós De un golpe Tu Cofradigus, brother Y mi Infernape Se acaba de convertir Aunque se vaya a morir ahora Es que se acaba de convertir En Super Saiyajin Y tu Cangascan, brother Ojalá Ojalá se vaya de un ultrapuño La sorpresa Me ha metido la sorpresa Golpe crítico Pues nada Pues nada Pues esto va a ser al final Un poco de todo aquí Cuidado Le queda Cangascan El gordo de Snorlax Y Lucario Cuidado ¿Con quién me bajo yo? Al fucking Cangascan Vamos allá Vamos allá Con mi querido Perrothorn Porque Cuidadito Vamos a ver Te voy a hacer unas drenadoras De momento De momento te meto unas drenadoras Brother No sé si me cambiará de pokemon Me parece perfecto Drenadoras Al gordo este Y este gordo Con la girobola En la vida me lo cargo Así que le voy a meter Maldiciones por ahí No sé que ataques tendrá Como me mete una fuerza bruta Me va a poner a bailar Se ha envenenado Con la tosisfera Cuidado A ver que va a hacer Este wey Yo te meto maldición Me meto Me cheto la defensa un poco Malo será Si me mete fuerza bruta Cuidado Es lo único que me da miedo Bostezo Me cago En tu cabeza De globo Brother Bueno Si te meto un latigaz Ahora ni de coña mueres Yo te lo voy a meter igual Latigaz Tambor Cuidado Brother Cuidado Cuidado brother Que aún no me voy a dormir Adiós Norlax Adiós Norlax Golpe Adiós Gordo Adiós Norlax Perfecto Perfecto Se duerme Ferrozor La verdad es que ahora mismo Me importa bastante poco Este fucking Lucario Es un bastante problema Ahora mismo Porque es que Es que tengo a la gorda Que me la destroza Me hace copión ¿Qué dice? Y me hace latigazo ¿Pero para qué me hace latigazo? Si no me va a sacar Una shusta a mi arma Te has sacado tu ma Con la punta cero Vamos a ver Yo sigo durmiendo No te preocupes En cuanto me despierte Te meto otra maldición Copión con Lucario Tú No lo entiendo Puño drenaje Ahora si que le has dado Vamos a ver Uh A la verga No No se va a la verga Mi querido Ferrozor Por poquito Y lo peor es que Si me despierto Le voy a meter una maldición Y le va a dar igual Lo voy a dejar ahí Que se muera Lo siento por ti Amigo Ferrozor Y voy a intentar Pues Es que no se Con quien bajarme A ese Lucario Ahora mismo Latigazo Por si me despierto Me va a reventar Tengo a Dragonite Todavía no muere Mi querido Ferrozor Madre mía Tengo a Dragonite O A mi querido Hengar Porque es que La gorda Contra Lucario No Amigo Vamos A ver Despiértate brother Y mételo de drenadoras Por lo menos Me hace elante El puño de drenaje Obviamente Y me muero Me muero brother Hengar tiene onda certera Hengar tiene onda certera Pero es que si le meto La onda certera Aquí la maquinación Está fuerísima Aquí lo que voy a intentar Va a ser A lo loco Clavarle la onda certera Y a Kangaskhan Le meto un mismo destino Me da igual la vida Venga Puño bala Lo aguanto amigo Y lo tiene desactivado Onda certera Hengar Por favor Ahí estamos Se va a la verga Es muy posible Que se vaya a la verga De un golpe Cuidado A la verga de un golpe A la verga De un golpe Querido Lucario Más Hengar Ni siquiera le hace falta Postearse Y a Kangaskhan De verdad Que te voy a meter El mismo destino Porque igual me baja ¿No? Surprise ¡Uh! Que pena tú Pues te lo meto ahora Que ya no puedo usar Surprise ¿Qué te parece? Mismo destino Brother Te llevo A la tumba Me mete la última Baza Me importa una verga Muérete Muérete Querido Kangaskhan Y pues Mismo destino Mismo destino Brother Básicamente Pues nada Pues hasta aquí Este PVP De Overused Espero que os haya gustado Con un equipo ya un poco distinto Lo quería petar Con Infernape Pero al final yo creo que El que se ha salido Ha sido Hengar Dando el golpe de gracia Y pues nada Pues mismo destino Con Hengar Así que Nada más Espero que os haya gustado Deja tu like Si ha sido así Y no Bueno Suscríbete al canal Para ver más vídeos Así Y nada más Nos vemos en el próximo Un saludo Y hasta la próxima Entrenadores